La siguiente charla estará a cargo de Mario Salazar de FL Smith MAAC, quien nos hablará sobre la optimización de los sistemas de transmisión en los molinos. Muy buenos días, ya es mediodía. Primero una pequeña aclaración. El título inicial de la conferencia, perdón, de la presentación era idioma inglés. La presentación estaba redactada en idioma inglés. Yo me senté anoche a traducirle al español. El contenido no tuvo ningún problema, pero cuando llegué al título de la presentación, sí encontré un problema, porque en inglés es un poco neutral y simplemente decía reemplazo de reductores, sería la traducción correcta al español. Pero entonces yo caí en cuenta de que ustedes iban a asociar reemplazos de reductores con la empresa para la que yo trabajo. Entonces yo tengo que especificar que cambie eso a optimización, porque afortunadamente los reductores de la empresa para la que trabajo duran bastante. Y en ese caso, MAAC que tiene 100 años de estar haciendo reductores, la probabilidad sería que yo me quedara sin trabajo. Entonces, cuando yo hablo de optimización, de manera directa estoy hablando de reemplazo de reductores diferentes a la empresa para la cual trabajo. Pero eso es un tema delicado, porque como lo mencionó un señor con anterioridad, los reductores no se dañan. En realidad un reductor es algo mecánico, son piñones, son rodamientos, no tendría por qué dañarse. Los daños se originan por circunstancias aleatorias al reductor en la mayoría de las veces. Entonces yo vuelvo entonces al título, ese es mi nombre. Yo trabajo con la empresa MAAC desde hace unos siete años. La sede de la empresa es en Suiza, en la ciudad de Winterthur. Este año celebramos… ¿Qué pasó aquí? Este año celebramos 100 años de existencia. MAAC es considerado para el grupo FL Smith como el centro de competencia de reductores. Es decir, todo lo que tenga que ver con sistemas de transmisión, estamos a su servicio. Esto implica que hay, dentro de la gama de reductores que ofrecemos, hay reductores que ya vienen trabajando de más de 50 años. Algunos de ustedes de pronto los conocen, la marca es Symetro. Esos reductores también hacen parte de nuestra gama, como otros que se llaman Atox. Entonces, a lo que yo quiero referirme con esto es que yo voy a tratar de reducir el tema de esta presentación a reductores planetarios. Entonces, ¿dónde encontramos los reductores? Creo que ustedes lo saben. Es decir, en una línea de producción, usted encuentra reductores en el molino de crudo, encuentra en el horno, hay reductores, encuentra, dependiendo de su sistema de combustión, encuentra reductores en el molino de carbón, en la prensa de rodillos, también, dependiendo de si su molino es un molino a bolas o un molino vertical, también ahí va a encontrar los reductores. Esto es más o menos una configuración básica para un reductor diseñado para trabajar junto con un molino vertical. Entonces, como pueden ver, está el reductor, está el motor principal, está el sistema de lubricación. Básicamente, el papel del reductor es convertir un torque proveniente del motor, horizontalmente convertirlo en un torque vertical para mover el disco en donde está la mesa de trituración del molino. O sea, que hay una parte delicada del reductor que se encuentra en lo que llamamos la primera etapa, o piñón corona, que es la encargada de hacer ese cambio de dirección del torque. Y tenemos, desde luego, lo clásico, que en América Latina existen bastantes todavía, son molinos de bolas, en donde se ve la configuración, la unidad de lubricación por gravedad. Está una unidad de extra auxiliar para el mantenimiento del molino. Tiene también el acople de alta y el acople de baja y el reductor mismo. Esta es la gama de reductores. Si vamos de izquierda a la derecha, tenemos los molinos verticales y los horizontales de bolas. El primer reductor a la izquierda, ya ustedes lo han visto, los fabricantes de molinos hacen lo mejor que pueden para tener tecnologías que correspondan a las necesidades de mercado de los productores de cemento. Nosotros hacemos reductores que correspondan y satisfagan esos requerimientos. El de la izquierda es un reductor en el cual ya no hay piñón corona, sino que es un motor integrado dentro del reductor, el que se encarga de llevar ese torque hasta la mesa de trituración. El que le sigue hacia la derecha es un reductor simplemente en el que se han hecho dos etapas planetarias y todavía existe el piñón corona. La intención es poder dividir el torque para que llegue de una manera más eficiente hasta la mesa de trituración. El tercero de izquierda a derecha es un reductor clásico de dos etapas, una piñón corona y una etapa planetaria. De eso hay bastante instalado. Y después vienen los sistemas de transmisión para horizontales molinos de bolas, que es la clásica corona y su piñón, un reductor lateral. Perdón. Creo que es este. Otra más. Exacto, gracias. Y está desde luego el reductor de ataque central, que es un reductor planetario diseñado para molinos de bolas. Bueno, entonces volviendo al tema, ¿qué necesidad hay de reemplazar un reductor? ¿Por qué? Es decir, si es un equipo, que ya lo vimos, es un equipo crucial en la producción de cemento, entonces debía haber algunas razones específicas que llevan a una empresa a conseguir reemplazar ese reductor. Yo creo que la primera es la más importante, porque está el que está, el que existe y que esté funcionando, por una razón X o Y, es un flujo de dinero para la empresa. Es decir, se daña, se repara, vuelve y se daña. Cada parada pueden ser días, pueden ser semanas y todo eso lleva a una situación crítica. Y esa situación crítica significa dinero que se pierde de la producción de cemento. Y como todos sabemos, eso es una parte sensible, ¿no?, del bolsillo. Esa es una razón. Hay situaciones en las que ocurre una falla inesperada, por X o por Y, se para el molino y afortunadamente existe un reductor en alguna parte del stock, entonces se saca el reductor, se cambia y listo. En ese caso fue un reemplazo por emergencia, con buena suerte. Después existen ciertas expectativas, es decir, de alguna manera existe la idea de que si yo mejoro mi reductor, de alguna manera estoy mejorando mi producción. Es decir, entonces hay una expectativa por parte del productor de mejorar, reemplazar lo existente para conseguir una mayor eficiencia, pero en la mayoría de los casos lo que en realidad él está buscando es confiabilidad y seguridad de su producción y eficiencia en la molienda, desde luego. Esto a veces pasa, puede suceder que por circunstancias no haya un apoyo sostenido durante el ciclo de vida del producto por parte del suministrador y entonces tampoco hay un mantenimiento ni predictivo ni basado en condición de monitoreo. Entonces, eso es otra razón que puede llevar a una empresa a reflexionar y a decir, bueno, entonces vamos a cambiar y a reemplazar el reductor existente. Hay planes de reubicación de equipos, es algo, un pequeño paréntesis, es algo que sucede hoy en día con bastante frecuencia, es decir, hay plantas que se cierran, plantas que se trasladan, entonces hay que reubicar equipos y se aprovecha esa reubicación para hacer una serie de reemplazos, de tal manera de que la planta nueva esté en mejores condiciones de producción que la precedente. Entonces, hablamos ahí de modernización o de optimización de la operación. Ya lo mencioné, se busca un incremento de confiabilidad y seguridad y finalmente, puede suceder que el molino esté trabajando ya mucho tiempo, desde mucho tiempo atrás, con un sistema de transmisión obsoleto. Entonces, digamos que visto desde el punto de vista de dinero y tiempo, cada parada es dinero que se pierde. Lo que es CAPEX son costos de inversión de capital, OPEX son costos de operación, GOP se me escapa en el momento, pero significa dinero que la empresa ha invertido para ese reductor y cada parada significa pérdida de dinero. Ahora, ¿cuáles son las expectativas del productor? Bueno, él lo que quiere es una solución sencilla, quita y pone, que el señor que me ofreció ese reductor, me lo traiga y yo no tenga sino que ponerlo y listo, que funcione. Entonces, eso es tiempo, implica precio, implica cambios en la fundación. La otra expectativa es que haya una ventaja, costo-beneficio, que haya una ventaja en costos de mantenimiento que se van a evitar gracias a ese nuevo reductor. Es importante que el suministrador de ese nuevo reductor tenga un concepto acerca de cómo se sucede el reemplazo y sobre todo que tenga una experiencia que sea verificable. Eso es importante. Que brinde apoyo durante el reemplazo, la vida útil del equipo, que tenga experiencia, que comparte esa experiencia, que la comparta en el sentido de que permita un plan de mantenimiento predictivo y de monitoreo de condición. Un apoyo rápido, porque eso es lo primero, es decir, una vez que se sucede la falla o una vez que la planta decide modificar o reemplazar un equipo, hay que aclarar bastantes temas y ese apoyo tiene que ser rápido para chequear la viabilidad del reemplazo. Desde luego, uno cambia algo con el fin de obtener una ventaja técnica en calidad y en confiabilidad. un intercambio de información para evaluar la situación en planta y decidir cómo se va a proceder. Esto es lo que lleva a que las expectativas del productor se conviertan en ganancia o en el retorno de esa inversión inicial que él hizo en su equipo. O sea que ya pasamos de perder a ganar dinero. Ahora, la evaluación y el procedimiento de reemplazo es más bien la parte importante, hay que hacer una lista de chequeo de lo que se tiene que tener en cuenta, ver quién es el fabricante del molino, averiguar qué tipo de interfaces van a ser necesarias, qué compatibilidades existen, hay que hacer una inspección en planta, que es lo más recomendable para tomar unas medidas, unas fotografías y en base a eso tomar una decisión. ¿Qué recursos existen en planta? Personal, hay un taller cerca, las herramientas, hacer una oferta completa con descripción y la secuencia de las tareas y un plan de trabajo junto con el productor. Esa es más o menos la secuencia. para que llegara al final que es la entrega, la instalación, la erección y operación normal del reductor y el apoyo que se le va a brindar, desde luego. Entonces, esto fue un reemplazo que se hizo en la planta de Cruz Azul en la ciudad de Hidalgo. Por alguna razón el reductor comenzó a fallar y hasta que llegaron a la conclusión de que lo que estaba fallando era el sistema de lubricación, pero ya era demasiado tarde y había que reemplazarlo. Entonces, yo no voy a ir muy paso a paso en cada secuencia de reemplazo. De manera general, este era el reductor que estaba en el molino, se retira del molino, después se prepara para colocar el reemplazo en su lugar, se llevan a cabo las instalaciones de la unidad de lubricación, se chequea la parte de la fundación, se chequea el ajuste del piñón corona que es vital o crucial, perdón, y de luego está el molino de nuevo en el lugar. Entonces, este es un caso de quita y pone, no hubo necesidad de hacer ninguna modificación de la fundación, o sea que los gastos de ingeniería, si mal no recuerdo, lo que sí hubo que hacer es que la unidad de lubricación estaba al mismo nivel del reductor, entonces hubo que recurrir a una bomba de succión para poder recuperar el líquido de lubricación. Ese es un caso, aquí está un poco para explicar que los reductores tienen una unidad de lubricación externa al reductor mismo, ese es otro caso en la tacunga, ahora, esto es un caso de un reemplazo en el cual un reductor que llevaba mucho tiempo funcionando, que llevaba mucho tiempo funcionando, necesita ser reemplazado por uno igual, porque dio tan buen resultado que el cliente dice, bueno, entonces yo quiero uno igual, reparar el que retiro, el viejo, así tengo uno de emergencia, eso fue lo que se hizo, entonces ese era el reductor que estaba instalado, después la retirada de debajo del molino, el nuevo que se coloca, la parte física, de nuevo visualización de la pisada piñón corona y el reductor en el lugar en el que se encontraba el anterior, esto es simplemente un vuelo de pájaro, como para explicar que son varios los casos de reemplazos, no hace falta entrar en detalle qué marcas ni qué molino, es cualquier molino y cualquier reductor operando con cualquier reductor, estos son otros ejemplos, un poco a la ligera y aquí está cuando hay necesidad de introducir un cambio tecnológico, por ejemplo cuando hay un reductor de ejes paralelos que necesita cambiarse por alguna razón para obtener un reductor de tipo planetario, que esas serían las ventajas del planetario, de esto tenemos un caso en los que hay, ahí si hay necesidad de hacer unos gastos en ingeniería civil, es un poco delicado para conseguir la base en la que va a estar el reductor, desde luego que uno al hacer esa inversión considera eso como parte de la inversión, si es necesario, son varios detalles que hay que tener en cuenta para garantizar que la base del reductor sea la apropiada para ese tipo de reductor de ataque central, esto es un caso en cementos catatumbo en Venezuela en el que se reemplazó un reductor de ejes paralelos con un reductor de ataque central, esto lo que aparece en la mitad creo que es el auxiliar, entonces se va a modificar con otro tipo de auxiliar para llegar esto es similar a lo que era para molinos verticales, es decir son algunos ejemplos más de reemplazos de molinos horizontales, entonces el reductor que el productor selecciona al final cuál es la expectativa que él tiene, es decir es como en cualquier cosa que uno cambie en la vida uno lo que espera es que sea mejor que el anterior, entonces eso también es lo que el productor espera cuando reemplaza su reductor, es decir de lo contrario no tendría necesidad de cambiarlo. Otras expectativas que haya un clima de confianza entre el suministrador y el productor, es decir en el cual se puede hablar abiertamente de cuáles son las necesidades, cuáles son los puntos críticos, qué es lo que se necesita además del reductor para garantizar su funcionabilidad. Una solución completa, nada de soluciones parciales que después haya que esperar tres meses para poder completarla, sino que esté todo un paquete completo, que sea fácil de manejar, que no sea muy sofisticada en el sentido de que sea fácil entender para el personal de la planta qué es lo que tiene que hacer, que sea capaz de trabajar con el molino, esa es la expectativa principal, día y noche, día tras día, año tras año, con alta confiabilidad a un precio razonable. Y él espera desde luego que ese reductor traiga consigo una experiencia, un conocimiento del cual él pueda tomar ventaja también, un concepto adecuado de mantenimiento, que es algo que olvidé mencionar, los suizos son gente que es muy seria para sus cosas, entonces ellos fueron durante mucho tiempo reacios a incorporar en los reductores unos sensores que permitieran su monitoreo, porque si el reductor dura 50 años y no hay muchos casos que comproben lo contrario, entonces para qué poner un monitoreo, pero como eso es lo que permite a la hora de la verdad que el molino y el fabricante del molino indirectamente se beneficie y sepa en qué estado está su molino, porque todo repercute en el reductor, entonces todos los reductores se entregan con sus sensores que permiten un monitoreo de la condición. Que tenga un precio, desde luego, todo tiene precio en esta vida, pero que sea un suministrador que esté dispuesto a conversar sobre el tema, ya estoy llegando al final prácticamente, entonces calidad tiene un costo, pero es una relación también, pues esta parte no la pude traducir porque era una foto, pero entonces lo primero es si uno relaciona calidad con algo, por ejemplo si uno tiene un tigre y lo quiere alimentar, lo puede alimentar con cualquier carne, que en este caso serían dos dólares la libra, por ejemplo, y entonces el tigre está contento, no hay problema, si usted quiere ir en cualquier parte y no tiene un paraguas, no tiene, entonces compra un impermeable por tres dólares o la moneda que sea y lo compra en cualquier tienda y se lo dan, eso es la calidad que usted recibe por ese precio, si usted va a la montaña y necesita unos zapatos buenos, entonces compra unos zapatos buenos, porque eso es lo que usted espera que le va a funcionar cuando vaya a la montaña, pero si usted va a comprar un reductor, entonces ya es distinto, usted tiene todo el derecho a proteger su empresa y a proteger su molino y a proteger su producción y a proteger el reductor porque le ha costado dinero, entonces este es el reductor, básicamente todo el mundo conoce las partes, su piñón corona, su etapa de planetas y esto es el control de calidad de cada una de esas partes, o sea la suma de ese control de calidad de cada una de esas partes el resultado final es la calidad del reductor, es lo que ofrece mi empresa como para los molinos verticales, ese es el reductor y entonces la conclusión es que hay una relación directa entre diseño y concepto y la otra conclusión es que si usted tiene el molino el reductor que su molino se merece, eso es lo que va a obtener y a la vez el que su planta también necesita, muchas gracias. Gracias, Mario.